A la azotea Y se lo vamos a dedicar esencialmente para el junior, el ballet, el piloto, el charal, arlecas y la rabiosa El piano Las tabolas Dicen ¿Cómo se llama? Vamos a dar un giro de 360 grados y nos vamos hasta Cuba con ese tema que nos han solicitado la organización de Xixix El tema empieza con el piano, empieza con el bajo Piano y bajo Suena la tabola Dicen ¿Cómo se llama? A la azotea Dicen A la azotea Vamos a bajar A la azotea Vamos a bajar A la azotea Y rumba, y rumba A la azotea Dicen A la azotea Dicen A la azotea A la azotea Dicen A la azotea A la azotea Dice... ¡Allá! ¡El Pinter! ¡El Piso! ¡Alán, el Pagarito! ¡En Torcas! ¡Coda la familia ha nombrado! Dice Pedro Perón de la Lugia de San Luis como el regalito de 1928 ¡Primero de Arturo! ¡Se pide el rugido! ¡No, no, 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 no! ¡El Largo! ¡Allá! ¡Vaya con el piano! ¡Allá! ¡Vaya con sabor! ¡Viñas Mar! ¡Semero! ¡Sofía! ¡Anita! ¡Santeglana! ¡Chavitos gracias! ¡Nos vemos! ¡Milas Marcos! ¡Golabandanes! ¡Socura! ¡Escetagomayo! ¡Y se son familia! ¡Mailón! ¡Yoga! Oye como dice Échale sabor Pogos rojos de cerci conga Karen y Roy Niñas malas Échale pa' atrás a la sotera Organización tres gustos Y en todo el sándwicho La H.H. Bajude y Germán Para el vato Para el vato y el pablo La H.H. Espíase que se va a rullar Para la calle El Tiza Y Serigazo Échale al piano Allá Ese piano Dami Señas Max Y no se la calle Para poder Y Serigazo Que se